En mi pueblo Cajamarca Se duerme con su paisana, se duerme con su paisana Con su puñito se tapa, con su puñito se tapa Yo me voy a Bamba Marca, yo me voy a Bamba Marca A tomar mi cañacito, a tomar mi cañacito Bailando con mi Juanita, bailando con mi Juanita Y amanezco borrachito, y amanezco borrachito ¡A bailar José Cercado y Rosita Walter por Bamba Marca! ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Qué buena que está la fiesta! En este fin de semana, en este fin de semana Cantando estas canciones, cantando estas canciones Grabada en la voz peruana, grabada en la voz peruana Arriba la voz peruana, grabando su claridad El ingeniero el sonido, José Cercado será Arriba la voz peruana, grabando su claridad El ingeniero el sonido, José Cercado será Arriba la voz peruana, grabando su claridad El ingeniero el sonido, José Cercado será Arriba la voz peruana, grabando su claridad El ingeniero el sonido, José Cercado será Arriba la voz peruana, grabando su claridad Arriba la voz peruana, grabando su claridad Goza la vida, Luis Alaya y Jugu de Mantilla por Cajamarca ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Bástate el poncho paisano!